Ando buscando un amor Fuera de lo común De esos que no piensan en el final Que quiere entregarse sin miedo algún día a llorar Y goce sin frenos el arte de amar Un amor que mire al cielo Amor distinto a tu amor Un amor que crezca siempre buscando la luz Un amor sin promesas vanas que esté dispuesto a todo Porque en el amor soy fuera de lo común Un amor de luna llena, un surtidor de vida Un amor apasionado de norte a sur Un amor más allá de todo que vaya con mi modo Porque en el amor soy fuera de lo común Ando buscando un amor fuera de lo común De esos que siguen por la eternidad Que quiera a mi lado intentar una historia especial Dos almas que buscan la felicidad Un amor que mira al cielo Amor distinto a tu amor Un amor que crezca siempre buscando la luz Un amor sin promesas vanas que esté dispuesto a todo Porque en el amor Porque en el amor soy fuera de lo común Un amor de luna llena, un surtidor de vida Un amor apasionado de norte a sur Un amor más allá de todo que vaya con mi modo Porque en el amor Porque en el amor soy fuera de lo común Busco un amor fuera de lo común De esos amores que no piensan nunca en el final Busco un amor fuera de lo común Que se entregan por entero Que se dan puro y sin miedo En las cosas del amor Sabrosito, nena Busco un amor fuera de lo común Un amor que mire al cielo Siempre buscando una luz Busco un amor fuera de lo común Porque en el amor soy fuera de lo común Busco un amor fuera de lo común Un amor de luna llena, un amor apasionado Y Omar no te olvida Un amor de luna llena, un surtidor de vida Un amor apasionado de norte a sur Un amor más allá de todo que vaya con mi modo Porque en el amor soy fuera de lo común Un amor es la misma que yo sea la vez Y en el amor que vaya con mi amor Y en el amor es la vez Y en el amor que vaya con mi amor ¡Gracias!